Te voy a poner presente Los martirios que he vivido Por alejarte de mi Sin darte ningún motivo Vivo con un sufrimiento En este mundo perdido Sin un consuelo de amor Para mi pecho adolorido Y cuando llega la tarde Me siento muy confundido Mirando el bello jardín Que cultivaste conmigo Que se marchitan sus flores Y hace falta tu cariño Las noches las vuelvo días El llanto me ha consumido Siento que voy a morir Escrito está mi destino Calcinado por las llamas El desprecio y el olvido El desprecio y el olvido Yo fui tu primer amor Como bien lo has comprendido Unidos en matrimonio Así lo quiso el destino Mi pecado fue quererte Estoy pagando un castigo Soporto mis duras penas No encuentro calma ni alivio Me tendré que resignar Que ya no vuelves conmigo Ya que de mí te olvidaste Trataré de hacer lo mismo Cada quien coja su rumbo Por diferentes caminos Para una taza banera Da mi aliento con tu trino Tú que habitas en mi rancho En el acasio florido Déjame escuchar tu canto Porque estoy entristecido ¡Suscríbete! 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 Hoy me ausento de mi llano Por la mañana Voy a echar una travesía Para dar la serenata a la muchacha que conocí el otro día, allá en la tierra larense me está esperando con cariño y simpatía y como soy buen llanero le prometí que jamás le fallaría, con mi cuatro parrantero y mi burrito veguero trocharé la lejanía y a la divina pastora me encomiendo a toda hora pa' que me haga compañía con mi cuatro parrantero y mi burrito veguero trocharé la lejanía y a la divina pastora me encomiendo a toda hora pa' que me haga compañía Música Al llegar a la capital, la catedral primero visitaría pa' rezarle a la patrona, un padre nuestro que credo y ave maría y como soy bien devoto a Dios bendito le rezo las letanías y antes de seguir trochando en el altar le dejo ver la encendía pa' que ilumine el camino con el reflejo divino que su luz me alumbraría y a la muchacha de Lara en noche de luna clara le canto la melodía pa' que ilumine el camino con el reflejo divino que su luz me alumbraría y a la muchacha de Lara en noche de luna clara le canto una melodía y a la muchacha de Lara en noche de luna clara le canto una melodía y a la muchacha de Lara en noche de luna clara le canto una melodía tú dices que no me quieres ya no eres feliz conmigo que te marchas de mi lado buscando nuevo destino tú dices que no me quieres ya no eres feliz conmigo que te marchas de mi lado buscando nuevo destino yo no te voy a rogar para que vuelvas conmigo sabes soy buen perdedor me aparto de tu camino pa' que encuentres otro amor y le brindes tu cariño yo no te voy a rogar para que vuelvas conmigo sabes soy buen perdedor me aparto de tu camino pa' que encuentres otro amor y le brindes tu cariño yo no te voy a rogar para que vuelvas conmigo mi Turno y te voy a rogar para que vuelvas conmigo y te voy a rogar para que vuelvas conmigo